19 años, 8 meses de prisión efectiva para Montesino en el caso Pati Vilca. Para efectos de Montesino esto no es nada, porque Montesino ha sido condenado por 25 años. Y todas las penas, todos los delitos y todas las sanciones y todas las condenas que tengan menos de 25 años se subsumen, así hablan los abogados. No sé exactamente en la jerga abogadil, es decir, está dentro de esos 25 años. Pero sí llama la atención una cosa interesante, porque Vladimiro Montesinos ha reconocido el domicilio calificado con alevosía en la autoría mediata y la desaparición forzosa de seis campesinos en la pampa de San José y Caraqueño. Y esto tiene impacto directo contra Alberto Fukimori, que gobernaba el país y que por supuesto hacía las cosas en absoluta coordinación con Vladimiro Montesino. Y la confesión de parte y la terminación anticipada y el reconocimiento del delito y del hecho criminal de Montesino va a afectar en alguna manera a Alberto Fukimori. Dicho sea de paso, por el caso Pati Vilca, el juzgado no aceptó el pedido del Ministerio Público para arresto domiciliario. ¿Qué es lo que ha dicho el Poder Judicial? Mira, no te doy arresto domiciliario. ¿Y no te doy por qué? Porque no hay riesgo de fuga, no te doy porque no es idóneo ni razonable tu pedido, no te doy porque Fukimori requiere atención oportuna y especializada, no te doy porque puede restringir su desplazamiento y no sería proporcional, pero sí te doy otra cosa. Te niego esto, pero te doy otra cosa. Imperimento de salida. Nueve meses para Alberto Fukimori, la decisión que ha tomado el Poder Judicial en el caso Pati Vilca.